Luego de haber salido no culpable de la demanda de acoso sexual entre otros delitos por parte de una ex empleada, don Pedro Rivera nos habló de lo que fue todo este mal rato y de cómo se ha sentido después de esto. Esto lo hizo junto a sus hijos Juan y Rosy, se presentó en una conferencia de prensa donde contaron que van a unir fuerzas para sacar a la empresa familiar adelante. Y hablando de familia le preguntamos por los hijos de Jenny, cómo están las cosas con ellos. Mario Perea tiene todo el reporte, vamos a verlo. Don Pedro Rivera nos reveló que el proceso legal que vivió con la demanda de su ex empleada le estaba robando algo mucho más valioso que el dinero. Bueno, después de haber sufrido yo creo que más de dos años con alta presión y un montón de cosas y ya me andaba pegando, ¿cómo se llama? ¿El Parkinson? Sí, 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 ya me estaba sintiendo muy arrastrado de plano. Ahora el patriarca de la familia Rivera ha empezado a retomar su vida, hasta reveló que regresó al gimnasio después de mucho tiempo para fortalecer su cuerpo. Me siento muy contento Mario, gracias a Dios que se hizo cositia y ahora sí voy a poder vivir y morir más tranquilo. ¿Qué aprendió tanto como empresario como ser humano? Muchísimo conocimiento Mario, cosas que no se deben de hacer para que vayamos más derechitos. Ayer los Rivera realizaron una conferencia de prensa donde anunciaron que unían fuerzas para seguir haciendo crecer Cintas Acuario, poniendo así Don Pedro toda la confianza en Rosy y Juan ante todo. Ellos saben muy bien lo que están haciendo y pues es de ellos, es de ellos toda la responsabilidad de lo que sucede de aquí para adelante en Cintas Acuario. Esta también fue la primera ocasión que Rosy abordaba el rompimiento que hubo con sus sobrinos y lo mucho que esto le afectó. Siempre me enseñaron a ser fuerte y con la fuerza de Dios, pero uno también es humano. Y gracias a Dios tuve a mi mamá, a mi hermano Juan, a mi esposo y a mis hijos que ahí estaban. Y mi papá me dice, hija, usted no se preocupe, mientras usted tenga a su papá, usted estará bien. Que digan lo que digan, yo conozco quién es usted. Los dolores más grandes de la vida van a venir de quien más amas. ¿Por qué? Porque los amas, porque hay esa conexión, porque no lo esperas. Ya con los ánimos más tranquilos, Juan admite que toda la situación pudo haber sido manejada de una mejor manera. Creo que yo me dejé llevar por mis emociones, mis sobrinos, mi hermano, mi mamá, Rosy, toda la familia. Y cometimos errores. Ahora que Juan y Rosy estarán trabajando en un proyecto con la música de Jenny, pero de Cintas Acuario, y no de la empresa de su hermana, les preguntamos si les gustaría enviar un mensaje a sus sobrinos. Y quiero guardar eso en privado, porque quiero que ellos sepan que es sincero. La verdad, siempre sale a la luz. Y estoy esperando ese momento, y si acaso no sale, yo sé quién soy. Yo solo les diría, soy Tío Juan. Ustedes conocen a Tío Juan. El mismo Tío Juan que dejaba su vida por su hermana, por ellos. Soy el Tío Juan. O sea, no hay mucho que buscarle. Desde Los Ángeles, California, Mario Perea, Hoy Día Noticias Telemundo. Muchas gracias, Mario. Es impresionante ver después de dos años de estos dimes y directos. Bueno, finalmente fue absuelto. La justicia cedió, por lo menos para él y para la familia. Bueno, de los siete delitos que estaba imputado, seis fue declarado no culpable, uno sí fue, que era por la parte contable de la empresa, que estaba media rara, digamos, para no andar tanto en detalles. Lo bueno es que también la familia ahora hay un paso hacia adelante por parte de Juan y de Rosy, hablando de sus sobrinos, porque ellos tuvieron una discusión bastante fuerte. Y todo fue muy mediático a través de las redes y todo, pero ¿te acuerdas, Adamar, y tú? Mira, por un lado quería comentar que de la salud de don Pedro esperemos que se mejore, porque sabemos que emociones como esta a cierta edad también desestabilizan un poco. Gracias a Dios salió no culpable y, bueno, puede seguir su vida normal y ya entendió procesos que deben hacerse de mejor manera. Y en cuanto a los tíos de chiquis, me parece que esperamos que esa unión de familia se vuelva a dar. Creo que hay mucho dolor dentro de la familia y que de alguna vez debe sanarse de una vez y por todas para que puedan seguir haciendo la vida de lo más normal posible después de la partida de Jenny. Y seguir hacia adelante, que les mandamos toda la mejor energía y que ojalá que se puedan reconciliar entre todos.